Vamos a hablar de divisiones formativas y vamos a comentar los resultados que nos dejó la cuarta fecha del torneo clausura de la Liga Esperencina de Fútbol en Inferiores. Comenzando con las imágenes de lo que fuimos a filmar, que fue uno de los partidos de Inferiores entre el Deport y Argentino Categoría Juniors. Después en las imágenes se van a dar cuenta cómo estaba el cielo. El día sábado fue un día raro en lo climático porque por momentos había sol y por momentos se nubló y hubo un chaparrón que por lo menos en lo personal molestó bastante. Nos agarró justamente ahí en el sur, nos agarró la lluvia, así que no pudimos hacer muchas imágenes porque estaba medio amenazante el cielo y tuvimos la muy mala fortuna de que cayó agua sobre nuestras cabezas. Pero vamos a comentar los resultados del Deport y Argentino Categoría Juniors. Fue una jornada ideal para el Deport, 12 de 12, ganaron los cuatro partidos los chicos del Deport. Arrancó todo con octava, que le ganó 1 a 0 a Argentino con un gol de Agustín Benítez. El Deport está segundo en octava división. A medida que vamos repasando resultados, te comento cuáles son las categorías más que están mejor ubicadas en el campeonato de los equipos sancarlinos. En séptima división el Deport ganó 1 a 0 ante Argentino Juniors, gol de Lucio Pérez Lindo. En sexta fue triunfo también el Deport 2 a 0 con goles de Martín Cerda y de Juan Quirico. El Deport en sexta está primero, con 10 puntos por encima de Central, que está segundo. Y en quinta división también ganó el Deport 1 a 0 con un gol de Bautista Buchtal. Y también en quinta división el Deport está primero, pero con varios equipos. Está también primero Mitre, Argentino y Central. Los tres de San Carlos son líderes en quinta división. Así que una jornada 100 de 100 para el Deport. Se ganó todos los partidos ante Argentino. Y bueno, fue una jornada de fiesta para el conjunto Albiverde. Pasamos ahora a las categorías oficiales de Argentino que oficiaron justamente jugando con la palabra de local ante Atlético Frank. Y fue una jornada que dejó algunos triunfos en octava. Fue un empate 1 a 1 con un gol de Juan Ignacio Trabachino para Argentino. En séptima sí hubo victoria 3 a 0 ante Atlético Frank. Bautista Lebrán, Santino Spar y Ramiro Ayala. Los goles de la séptima. Sorpresiva derrota de la sexta. La sexta que es la campeona del certamen, el torneo anterior. Perdió 1 a 0 como local ante Atlético Frank. Una derrota inesperada para el equipo que salió campeón hace algunas semanas atrás. Y en quinta fue triunfo 3 a 1 con goles de Gino Bigletti, Tomás Reynoso y Tiago Velásquez. Y como veníamos diciendo, la quinta está primera junto con el Depor, junto con Central y junto con Mitre. Todos tienen 9 unidades. Y cerramos con Central que estuvo jugando ante Santa Clara. También como local y también, no también sino que en este caso en su cancha auxiliar. No en el Rogero Feble. Y estos fueron los resultados. En octava fue triunfo de Central 1 a 0 con un gol de Newell Dietrich ante Santa Clara, recordemos. Séptima 1 a 1 con un gol de Bruno Villalba. La sexta, bueno, se despachó, le ganó 7 a 0 a Santa Clara con 4 goles de Rafael Ayrre. Uno de Andrés Cola, uno de Alan Dejón y un tanto en contra. Y por último en quinta fue triunfo 2 a 0 con goles de Augusto Torres y de Pablo Ábalos. Acá en Central destacamos a la sexta que está segunda con 9 puntos. A uno del líder que es Unión Progresista. Y a la quinta que fue subcampeón en el torneo pasado y que este año arrancó bien. Está primero junto con Mitre, junto con el Depor y junto con Argentino. Falta muchísimo todavía, pero vamos de a poquito destacando las categorías que andan un poquito mejor. Hay muchas más que están parcialmente clasificando. O hoy estarían clasificando a los playoffs, pero bueno, falta muchísimo como para empezar a nombrar a todos los equipos. Sí destacamos los que están entre los primeros y segundos puestos que me parece que son los que vale la pena resaltar. Próximos rivales, en la fecha 5, Argentino con sus categorías oficiales visita Atlético Pilar. También juegan como visitante las Juniors, en este caso ante Santa Clara. Central jugará como local ante Libertad de San Jerónimo. Y el Depor, Unión Progresista, estará visitando a Atlético Frank en la continuidad de este campeonato de divisiones formativas.